Hola, soy Ireya Silvia y hoy vení a hablaros sobre el espíritu navideño. Ahora que ya habéis abierto vuestros regalos y que parece que estas fiestas llegan a su fin, quería que reflexionáramos un poco sobre la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué tenemos que hacer tantos regalos inútiles y tragarnos tantas cenas interminables? Aunque hay miles de teorías al respecto de las que podíamos estar hablando horas y horas, se dice que la Navidad que celebramos hoy en día tiene su origen en las Saturnales. Pues resulta que las Saturnales eran unas importantes festividades romanas que se celebraban en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Significaba la conclusión de la siembra de invierno que dejaba a los campesinos tiempo para descansar. Eran siete días de celebraciones, donde había banquetes y se intercambiaban regalos. De hecho se dice que la tradición de decorar el árbol de Navidad viene de ahí. Posteriormente, de forma intencionada o no, las fechas del nacimiento de Jesús coincidieron con las Saturnales y la celebración del solsticio de invierno se cristianizó y se convirtió en el día de Navidad. ¡Tachán! Por lo tanto, también pasó a tener una connotación diferente y la Navidad se convirtió en un periodo de solidaridad y de ayuda a los demás. Sin embargo, ¡bienvenidos al siglo XXI! ¡Tan tan tan! Donde esta tradición romana barra cristiana barra de la cultura popular ha sido asimilada por una cultura muy jovencita que no llega al siglo. Sabéis de qué os estoy hablando, ¿no? El consumismo. Y esta es la cultura responsable de que tengamos que gastarnos una pasta en los regalos inútiles que compramos por Navidad. Algunas ideas para no caer en esta trampa del consumismo que nos han impuesto o que realmente nos hemos impuesto nosotros mismos serían, por ejemplo, comprar en tiendas de segunda mano para no producir lo que ya tenemos o hacer algo nosotros mismos, que es mucho más personal, bonito y original. Hay muchísimas ideas, hacer una carta, una pulsera, un vídeo, una foto de pequeño y luego juntarlo con una de mayor. Sin embargo, es verdad que hay veces que no nos queda más remedio que comprar cosas o que simplemente queremos comprar algo porque nos hace ilusión. En ese caso, y si realmente es verdad que el espíritu navideño se caracteriza por la empatía y por la preocupación por los demás, una solución es comprar en tiendas de comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? La próxima semana os traigo una entrevista con la directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Suscríbete al canal para enterarte de todos los vídeos que voy subiendo, dale a like y comparte porque esto no ha hecho más. Que empezar, si os quiere...